¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hace la bebé de la mami? ¡Hola, Jasmín! ¡Hola, mi amor! ¿Qué tal Chena? ¿Está mirando tele la bebé? ¿Qué hace la bebé de la mami? ¿Está mirando tele? ¿Qué está mirando? ¡Hola, mi amor! ¿Te vas a poner a llorar? ¿Te enojarás? ¡Ay, salud! ¡Ay, salud, mami! ¡Pobrecita la bebé! ¡Ay, mira señores papis ella también, como el papá! ¡Hola, mi amor! ¡Qué linda! A ver cómo mira tele la bebé A ver, vamos a mostrar la papi ¡Mirá papi cómo mira Jamin tele! ¡Mirá papi! ¡Mirá papi cómo mira tele la bebé! ¡Que reviva la bebé! ¡Mirá papi! ¡Mirá papi! ¡Mirá papi! ¡Mirá papi! ¡Mirá papi! ¡Hola, Jamin! ¡Hola, ma! ¡No seas hincha pelota, mami! ¡No seas hincha, ma! ¡Me molesta el flash del cine, mami! ¡Mami rompe pelota! ¡Tarán! ¿Qué está haciendo, mami? ¿Qué te hizo? ¿Cómo va? ¿Se concentra mirando la tele? ¿Vos viste la cara de paedilla? Cuando se fue, está bojadísimo ¡Mirá papi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le molesta el flash! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, mami! ¡Me molesta mucho el luz! ¡Bueno! ¡Chao, mami! ¡Chao, papi! ¡Besitos! ¡Chao, chao!